Yo probé lo mejor de la vida Que el mundo perverso le da al pecador Y las fuerzas tiranas del mal Me arrastraron al fondo de la perdición Pero ahora mi vida ha cambiado Ya tengo a mi Cristo, ya vivo en su amor Los placeres, la fama y riqueza Ya no me interesan, mi Cristo es mejor Este saludo va para mi gran amigo Luis Contreras Dios te bendiga carnal Oye amigo, tú que andas perdido Acepta mi Cristo, Él te salvará Solo en Él hallarás el consuelo La paz y ternura que el mundo no da Pero ahora mi vida ha cambiado Ya tengo a mi Cristo, ya vivo en su amor Los placeres, la fama y riqueza Ya no me interesan, mi Cristo es mejor Los placeres, la fama y riqueza Ya no me interesan, mi Cristo es mejor Yo no me interesan, mi Cristo es mejor Ya no me interesan, mi Cristo es mejor Ya no me interesan, mi Cristo es mejor Ya no me interesan, mi Cristo es mejor